La Pajita Esta que era una niña de cera Pero no era una niña de cera Era una camilla parada en la era Pero no era una gavilla Sino la flor pieza de la maravilla Tampoco era la flor sino que era Un rayito de sol parado en la vidriera No era un rayito de sol siquiera Una pajita dentro de mis ojos será Alléguense a mirar Como he perdido entera En este lagrimón Mi fiesta verdadera No era un rayito de sol siquiera No era un rayito de sol siquiera No era un rayito de sol siquiera